Lejos de la tierra viven ángeles con lágrimas y sueños Cuando las estrellas caen, caen ellos fríos desde el cielo Ni siquiera tienen tiempo de decirle adiós a sus deseos Y mueren despacio sin aire alentón Y gritan sus nombres y sus heredos Nunca Nunca Un millón de almas vuelan tristenses escuchando la sirena Desde lejos llegan luces fuertes y el aire se congela Hasta cuando van a continuar entiendo tiempo en la de mar Si nada se lleva, te recone ya Si mi vida distante el respuesto será Si nada se lleva, te recone ya Si mi vida distante el respuesto será Oh 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 Las estrellas En un campo de sevilla sin crecer En mi Dios En un campo de sevilla sin crecer En mi Dios Las estrellas En un campo de sevilla sin crecer En un campo de sevilla sin crecer Mucho de esas actividades